de un congreso realmente muy importante para la educación municipal porque pretendemos lograr calidad institucional y que a través de esa calidad institucional cumplamos el objetivo de la excelencia académica que es lo requerido tan fuertemente por nuestra sociedad en una educación que brinde todos los aspectos o todos los elementos que le permitan a las personas que van a desempeñarse en el ámbito laboral y en el ámbito social el día de mañana ser exitosas por eso creo que toda esta inversión que desde las políticas públicas educativas se realiza deben estar profundamente consustanciadas con los criterios, pensamientos y necesidades sociales de la época para eso debemos escuchar a nuestros socios este congreso tiende fundamentalmente a debatir profundamente a partir de las ideas los objetivos, los planes, los proyectos que están en todas las familias educativas vamos a escuchar hasta el último de nuestros docentes no docentes, personal que está afectado a las áreas de trabajo educativas y municipales para que todos podamos conformar la política educativa municipal para los años venideros que exceda el término de una gestión política que sea una política de Estado en materia de educación municipal podemos lograrlo porque tenemos los recursos humanos porque tenemos vocación, porque tenemos un amplio un gran profesionalismo de las personas involucradas en el tema por supuesto que somos conscientes de que falta mucho en aspectos de infraestructura en aspectos de elementos de trabajo si bien este año hemos avanzado notablemente respecto de la situación en la que habíamos encontrado los establecimientos educativos tiempos anteriores pero todavía hay un camino por recorrer pero fundamentalmente lo importante es que nos pongamos de acuerdo ¿qué es lo que queremos acá? ¿y cómo lo vamos a desarrollar a esas políticas? Bueno, sin lugar a dudas fue captado el mensaje digo por la cantidad de personas que han concurrido la cantidad de docentes Sí, la verdad es que para nosotros es muy importante que haya un involucramiento del docente fundamentalmente en esta tarea y en ese sentido yo quiero resaltar el alto acompañamiento que tenemos que se refleja en la actividad diaria en la que uno ve todos los días en las escuelas municipales a pesar de todas las dificultades que tenemos pero es realmente importante mire, hablaba hace un momento con el secretario de gobierno y me decía de unas dificultades que habíamos tenido por el transporte de una escuela que tenemos en la zona de la quebrada que es la escuela Juan Domingo Perón y reflexionábamos que un día que los chicos no vayan a la escuela no solamente que no vayan a la escuela que tampoco comen se alimentan de la manera que lo hacen en la escuela porque muchas veces en sus propios hogares esa posibilidad no la tienen entonces es una actividad que excede lo meramente educativo que es también social que refleja políticas de inclusión social que debemos mantener muy fuertemente y creo que debemos acentuar no solamente en el ámbito municipal en todos los ámbitos nuestra política educativa con decisiones políticas que escuchen el pensamiento el criterio de la base de esta comunidad que son los propios docentes también los propios padres entre todos tenemos que hacer la política educativa que merecemos tener para llevar adelante el cambio social en la provincia yo estoy convencido de que la transformación social de la provincia pasa por la educación muchísimas gracias lo dejamos bien porque te digo que tiene que continuar con las actividades mucho calor también aquí el día de hoy no mentir a Laurita recién a primera hora del pronóstico del tiempo te digo pero bueno ya acaba de estimulizar haciendo la apertura el intendente continúa la actividad va a pasar allí ahora a la sala de situación en el municipio también así que nos vamos a reencontrar muy bien perfecto muchas gracias Maxi un abrazo grande y hasta un próximo contacto por favor compañeros hasta luego dale gracias 10 de la mañana en todo el país estamos llegando al final llegamos al final de este tiempo de noticias el día de hoy jueves